Justo en la novedad, dígense nada más, un Papa está rezando por un equipo y el otro Papa está rezando por el otro equipo y digo, ¿qué ha llegado a la iglesia que no puede rezar por el mismo? Gracias. Pues no sé yo, a ver a quién le contestan sus oraciones, ok. El Papa Benedicto por Alemania y el Papa Francisco por Argentina, pero por los que realmente tienen que rezar por los brasileños, porque ayer se los llevó en frente la marrora, bien amarrados que están, ok. Me deberían de sobrevolar el país con mucha cifra, para ver si así nos calman, porque además nos empolarizamos, ¿verdad? Así es que, ha estado muy bueno el campeonato, ¿verdad? Y pues a nosotros nos fue mucho mejor a los mexicanos y a los americanos de lo que pensamos que nos iba a ir, así es que, gracias a Dios. No sé si ni que ya está abierta la copetería, por favor apoyen ese ministerio.